Laudes, Jueves de la Décima Séptima Semana del Tiempo Ordinario, Semana Uno del Salterio, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón, como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Himno, crece la luz bajo tu hermosa mano, Padre Celeste, y suben los hombres matutinos al encuentro de Cristo Primogénito. Él hizo amanecer ante tus ojos y enalteció la aurora, cuando aún no estaba el hombre sobre el mundo, para poder cantarla. Él es principio y fin del universo, y el tiempo, en su caída, se acoge al que es la fuerza de las cosas, y en él rejuvenece. Él es quien nos reanima y fortalece, y hace posible el himno, que, ante las maravillas de tus manos, cantamos jubilosos. He aquí la nueva luz que asciende y busca su cuerpo misterioso. He aquí en la claridad de la mañana, el signo de tu rostro. Envía, Padre Eterno, sobre el mundo el soplo de tu Hijo, potencia de tu diestra y primogénito, de todos los que mueren. Amén. Despertad, cítara y arpa, despertaré a la aurora. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti. Me refugio a la sombra de tus alas, mientras pasa la calamidad. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. Confundirá a los que ansían matarme. Enviará su gracia y su lealtad. Estoy echado entre leones, devoradores de hombres. Sus dientes son lanzas y flechas. Su lengua es una espada afilada. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Han tendido una red a mis pasos, para que sucumbiera. Me han cavado delante una fosa, pero han caído en ella. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía. Despertad, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad, que es más grande que los cielos. Por tu fidelidad, que alcanza a las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Despertad, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel los reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob. Los rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion. Afluirán hacia los bienes del Señor. Hacia el trigo y el vino y el aceite. Y los rebaños de ovejas y de vacas. Su alma será como un muerto regado. Y no volverán a desfallecer. Entonces se alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. Alimentaré a los sacerdotes con manjares sustanciosos. Y mi pueblo se saciará de mis bienes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Mirad, los reyes se aliaron para atacarla juntos. Pero al verla quedaron aterrados y huyeron desfavoridos. Allí los agarró un temblor y dolores como de parto. Como un viento del desierto que destroza las naves de Tarsis. Lo que habíamos oído, lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos. En la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. El monte Sion se alegra. Las ciudades de Judá se gozan con tus sentencias. Dad la vuelta en torno a Sion, contando sus torreones. Fijaos en sus baluartes. Observad sus palacios, para poder decirle a la próxima generación. Este es el Señor, nuestro Dios. Él nos guiará por siempre jamás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Del libro del profeta Isaías. Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué templo podréis construirme? ¿O qué lugar para mi descanso? Todo esto lo hicieron mis manos. Todo es mío. Oráculo del Señor. En ese pondré mis ojos, en el humilde y el abatido, que se estremece ante mis palabras. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Guardaré tus leyes, respóndeme, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Del primer libro de los reyes. En aquellos días, cuando Israel oyó que Jeroboam había vuelto, mandaron a llamarlo para que fuera a la asamblea, y lo proclamaron rey de Israel. Con la casa de David quedó únicamente la tribu de Judá. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, movilizó ciento ochenta mil soldados de Judá y de la tribu de Benjamín, para luchar contra Israel y recuperar el reino para Roboam, hijo de Salomón. Pero Dios dirigió la palabra al profeta Samayas, di a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, a todo Judá y Benjamín y al resto del pueblo. Así dice el Señor, no vayáis a luchar contra vuestros hermanos, los israelitas, que cada cual se vuelva a su casa, porque esto ha sucedido por voluntad mía. Obedecieron a la palabra del Señor y desistieron de la empresa, como Dios lo ordenaba. Jeroboam fortificó Siquelm en la serranía de Efraín y residió allí. Luego, salió de Siquelm para fortificar Penú y pensó para sus adentros. Todavía puede volver el reino a la casa de David. Si la gente sigue yendo a Jerusalén para hacer sacrificios en el templo del Señor, terminarán poniéndose de parte de su Señor, Roboam, rey de Judá. Me matarán y volverán a unirse a Roboam, rey de Judá. Después de aconsejarse, el rey hizo dos becerros de oro y dijo a la gente, ya está bien de subir a Jerusalén. Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Luego, colocó un becerro en Betel y el otro en Dan. Esto incitó a pecar a Israel, porque unos iban a Betel y otros a Dan. También edificó ermitas en los altosanos. Puso de sacerdotes a gente de la plebe, que no pertenecía a la tribu de Leví. Instituyó también una fiesta el día 15 del mes octavo, como la fiesta que se celebraba en Jerusalén, y subió al altar que había levantado en Betel, a ofrecer sacrificios al becerro que había hecho. En Betel estableció a los sacerdotes de las ermitas que había construido en los altosanos. Subió al altar que había hecho en Betel, el día 15 del mes octavo, el mes que a él le pareció. Instituyó una fiesta para los israelitas y subió al altar a ofrecer incienso. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Moisés dijo al Señor, este pueblo ha cometido un pecado gravísimo haciéndose dioses de oro. Perdona a tu pueblo este pecado. Jeroboán hizo dos becerros de oro y dijo a la gente, este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Perdona a tu pueblo este pecado. De los libros de las morales de San Gregorio Magno, Papa, sobre el libro de Job. Con razón se designa con el nombre de amanecer o aurora a toda la iglesia de los elegidos, ya que el amanecer o aurora es el paso de las tinieblas a la luz. La iglesia, en efecto, es conducida de la noche de la incredulidad a la luz de la fe, y así, a imitación de la aurora, después de las tinieblas se abre al esplendor diurno de la claridad celestial. Por esto dice acertadamente el cantar de los cantares, ¿quién es esta que se levanta como la aurora? Efectivamente, la santa iglesia, por su deseo del don de la vida celestial, es llamada aurora, porque, al tiempo que va desechando las tinieblas del pecado, se va iluminando con la luz de la justicia. Pero además, si consideramos la naturaleza del amanecer o aurora, hallaremos un pensamiento más sutil. La aurora o amanecer anuncia que la noche ya ha pasado, pero no muestra todavía la íntegra claridad del día. Sino que, por ser la transición entre la noche y el día, tiene algo de tinieblas y de luz al mismo tiempo. Por esto, los que en esta vida vamos en seguimiento de la verdad somos como la aurora o amanecer, porque en parte obramos ya según la luz, pero en parte conservamos también restos de tinieblas. Se dice a Dios, por boca del salmista, ningún hombre vivo es inocente frente a ti. Y también está escrito, todos tenemos muchos tropiezos. Por esto Pablo, cuando dice, la noche va pasando, no añade, el día ha llegado, sino, el día está encima. Al decir, por tanto, que después de la noche el día está encima, no que ya ha llegado, enseña claramente que nos hallamos todavía en la aurora, en el tiempo que media entre las tinieblas y el sol. La santa iglesia de los elegidos será pleno día cuando no tenga ya mezcla alguna de la sombra del pecado. Será pleno día cuando esté perfectamente iluminada con la fuerza de la luz interior. Por esto, con razón, la Escritura nos enseña el carácter transitorio de esta aurora, cuando dice, asignaste a la aurora su lugar, pues aquel a quien se le ha de asignar su lugar tiene que pasar de un sitio a otro. Y este lugar de la aurora no puede ser otro que la perfecta claridad de la visión eterna. Cuando haya sido conducida a esta perfecta claridad, ya no quedará en ella ningún rastro de tinieblas de la noche transcurrida. Este anhelo de la aurora por llegar a su lugar propio viene expresado por el Salmo que dice, mi alma tiene sed del Dios vivo, cuando entraré a ver el rostro de Dios. También Pablo manifiesta la prisa de la aurora por llegar al lugar que ella reconoce como suyo, cuando dice que desea morir para estar con Cristo. Y también, para mí la vida es Cristo, y la muerte una ganancia. De los libros de las morales de San Gregorio Magno, Papa, sobre el libro de Job. Siempre que me acuerdo de vosotros doy gracias a mi Dios. Tengo plena confianza de que aquel que inició en vosotros tan excelente obra la irá llevando a feliz término hasta el día del advenimiento de Cristo Jesús. Esta es mi oración, que vuestro amor vaya creciendo cada vez más en el verdadero conocimiento y en delicadeza espiritual. Tengo plena confianza de que aquel que inició en vosotros tan excelente obra la irá llevando a feliz término hasta el día del advenimiento de Cristo Jesús. Del Santo Evangelio según San Mateo. También es semejante el reino de los cielos a una red que se echa en el mar y recoge peces de todas clases. Y cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen en cestos los buenos y tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo, saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Dísenle, sí. Y Él les dijo, Así, todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo. Y sucedió que, cuando acabó Jesús estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sirvamos al Señor con santidad y nos librará de la mano de nuestros enemigos. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sirvamos al Señor con santidad y nos librará de la mano de nuestros enemigos. Demos gracias a Cristo, que nos ha dado la luz del día, y supliquemosle diciendo, bendícenos y santificanos, Señor. Tú que te entregaste como víctima por nuestros pecados, acepta los deseos y las acciones de este día, bendícenos y santificanos, Señor. Tú que nos alegras con la claridad del nuevo día, sé tú mismo el lucero brillante de nuestros corazones, bendícenos y santificanos, Señor. Haz que seamos bondadosos y comprensivos con los que nos rodean, para que logremos así ser imágenes de tu bondad. Bendícenos y santificanos, Señor. En la mañana haznos escuchar tu gracia y que tu gozo sea hoy nuestra fortaleza. Bendícenos y santificanos, Señor. En este momento pueda pausar el video para pedir sus intenciones personales al Señor. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Como hermanos en Cristo, compartimos el saludo santo de la paz. Dios Todopoderoso y Eterno, humildemente acudimos a ti al empezar el día, a media jornada y al atardecer para decirte que, alejando de nosotros las tinieblas del pecado, nos hagas alcanzar la luz verdadera que es Cristo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.